Vandalizaron y saquearon un cementerio. La cantidad de sepelios que se han llevado adelante en los últimos meses también sufrieron los hechos vandálicos. Me vuelvo a repetir, como estaba diciéndole recién, vengo a la tumba de mi madre, también saqueada, me sacaron las placas, me han sacado todo. Allí a la tumba que está al lado, este es en otro sector, también otra que está sin placas. Prácticamente todas las tumbas le han sacado las placas en el cementerio del presidente DERC. Y no quiero seguir mirando porque la verdad, no quiero ser desubicado, pero... Y es el negocio de algunos, ¿no? Estamos en comunicación con Eduardo, también con Walter y con Gregorio. Está Marta también. Son algunos de los familiares de las personas que están sepultadas allí. Y son las víctimas directas de este vandalismo que se viene registrando ya desde hace mucho. Y lo denuncian porque en las últimas semanas fue impresionante lo que pasó, ¿no? Así que los saludamos especialmente. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hablar con Eduardo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, cuéntenos cómo se enteran ustedes. ¿Les avisaron a algunos otros familiares? ¿Lo vieron ustedes cuando llegaron al cementerio? ¿Cómo se enteraron? Sí, nosotros, bueno, cuando vinimos a visitar las tumbas de nuestros seres queridos, nos encontramos con la sorpresa que faltan placas, cruces, floreros de bronce, bueno, más o menos una cantidad de... Ahí, hablando con los demás familiares, 400 tumbas más o menos fueron saqueadas. Así que, bueno, la preocupación, digamos, de la mayoría de la gente de DERQI, de que no tenemos seguridad acá en el cementerio. Entonces, bueno, esa es la preocupación que hoy estamos solicitando, que las autoridades correspondientes tomen carta en el asunto. Yo, nosotros sabemos que los empleados de acá del cementerio no tienen la culpa porque ellos cumplen una función, pero la seguridad está ausente en Pilar, no sé qué está pasando. Eduardo, ¿qué tal? Buen día. Buen día. No hay en ningún lugar del cementerio, ni en la periferia, en la entrada, nada, ¿hay alguna cámara, algo que se pueda verificar a ver qué tipo de gente entró, cuánta? Seguramente acá el encargado del cementerio le va a poder contar a ver si tienen cámaras y cuáles son... Ah, bueno, vamos a hablar con Julio. El diagrama de seguridad. Claro, nosotros lo que sí pedimos, especialmente a las autoridades, el intendente, a quien corresponda, que tomen carta en el asunto y puedan implementar una seguridad que corresponde. Porque nosotros, así como nos cobran el derecho a sepultura acá en el cementerio y que tenemos los comprobantes, nosotros también queremos que el municipio cumpla con la función de organismo contralor para que acá se termine el robo. Porque también, disculpame, porque también hay lugares que compran la chatarra o el bronce acá en Derki, ¿quién lo controla eso? Tiene que haber algún área que controle... Algún circuito, claro. Si nos puede pasar con Julio un segundito para hacerle unas preguntas técnicas del lugar y después retomamos en todo caso con ustedes el intercambio. Sí, ahí tiene el micrófono el encargado. Hola, Julio. Hola, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿usted es el encargado, digamos, del cementerio? Yo soy el encargado del cementerio del presidente Derki, sí. Le preguntábamos a ver si en algún lugar específico hay alguna cámara, algo, donde se pueda verificar si alguien ingresó. En la entrada, justo estamos al lado de la vía del ferrocarril San Martín, y en la entrada justo hay una curva y tenemos un domo ahí, pero toma la periferia, el portón y lo que es la barrera y el club. Adentro lo tenemos y no contamos con cámaras. Ahí lo estamos viendo justo, me parece, nuestra cámara lo está mostrando ese domo que tal vez tenga algún tipo de registro en algún caso. Es del municipio de Pilar. Eso del municipio, sí, eso del com, de Pilar. Y Julio, a ver, ¿ahí puede entrar cualquiera fácilmente? Y lamentablemente fue vandalizado el alambrado perimetral, ya lo hemos repuesto dos veces y siguen robándole, y bueno, tenemos 15 hectáreas, imaginate que es grande, es grande el cementerio. Si bien se repuso y a los 15 días de vuelta te sacaron casi 700 metros de alambrado perimetral. Claro, también se roban el alambrado. Claro, entendés, nos estamos robando entre nosotros. Hoy la consecuencia, arrancamos, te hago así un reconto corto, acá empezamos con el vandalismo de las carillas, se robaban las carillas, las poníamos, las volvían a robar. Después seguimos con los baños, después seguí, y ahora llegó la modalidad que están robando las placas. Y acá hay un sentimiento, cada uno que viene es su lugar, lo paga, como lo dijo acá el vecino, paga. Y la verdad yo no le puedo dar respuesta porque la verdad es muy grande, y yo la otra vez agarré dos tipos con mochila que estaban robando. Tenemos un sector viejo que tiene todo bronce, y ahora lo nuevo que están robando son unas chapas que encima están grabadas y tienen nombre. Julio. Julio, a ver, usted trabaja como encargado, ¿y quién más lo acompaña en la seguridad o en el trabajo de un predio tan grande? Y acá contamos con el Sereno, contamos con los chicos de campo que hacen mantenimiento, los enterradores, y después tenemos otro hombre que también hace, ahora estamos usando los autos particulares para hacer rondas y estar en los lugares más alejados. Y bueno, tenemos el apoyo ahora de la policía y bueno, contamos con la policía municipal también. Bueno, evidentemente no alcanza, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo están sufriendo vandalismo? Yo calculo que hace tres meses ya que estamos con esto. Ya desde ahí se empezó a notar mucho más, porque ahora vos pasás por los sectores y no es necesario... Vos mirás y ya ves la mancha, porque eso va pegado, va con un pegamento. Claro, queda la sombra. Es una silicona. Vos sacás la chapa y queda la sombra en el mármol o en la construcción que tengas, queda la sombra. Y es notable, es notable. Donde vos vayas, yo que vivo acá en Delqui, a mí me hace daño porque yo también tengo familiares acá y a mí me afecta tanto como a ellos, ¿no? Pero yo tengo la responsabilidad hoy de estar de este lado y tener que darle respuestas. Y la verdad que a veces me supera y no se las puedo dar. Mirá que estamos todo el día queriendo solucionar el problema y vas acá. ¿A quién le interesa venir a robar acá? Julio, pero ¿qué tipo de soporte está dando la policía? Porque recién nos decía que ahora la policía tiene más visibilidad. Pero ¿qué tipo de soporte está haciendo? Entra a la noche, entra a las 10, hace el recorrido media hora acá adentro, se va, vuelve cada dos horas y después, bueno, está el cerero acá. ¿Y los robos generalmente a qué hora se dan, Julio? Y nosotros calculamos que después de las 7 de la tarde debe empezar, no sé, si a la mañana no ves a nadie. Vos estás viendo, sabés quién viene a visitar la tumba y quién viene a dar vueltas, el que viene a pasear. ¿Está iluminado el predio, Julio? El predio no, se han robado los cables, estuvo un tiempo, la verdad, iluminado, pero no. Claro, es que no solamente la entrada del cementerio hasta donde está el cereno. ¿Quién te ve después de las 7 de la tarde o a las 8 de la noche cuando entras a robarte las placas? Eso es tierra de nadie, ¿no? O sea, el que entra a robar hace lo que quiera. El cereno, el que entra a robarlo ve que sale el actor principal, que sería el cereno, que entra, sale, porque está iluminado. Un cereno 15 hectáreas. Un cereno no ve... Claro, imagínate. Imposible, y sin alambrados, sin luz. Ahora tenés tres. ¿Podemos hablar con Marta? Un ratito también, porque decíamos, a ver, son los dueños de estos espacios que han sido violentados. Marta, en el caso suyo, por ejemplo, ¿qué les llevaron? En el caso suyo, de las tumbas de sus familiares, ¿qué les robaron? Buen día. A mí me sacaron todas las placas que tenía mi hijo y de mis padres también sacaron las placas. Y junto a las placas llevaron las fotos que son de porcelana, que se rompen. O sea, es doble el dolor que vos tenés cuando venís a un cementerio y donde te faltan las cosas de tu hijo, por ejemplo. Fue muy difícil asumir la muerte de mi hijo. Y vos venís de visita y ves todo violentado, roto, hasta la propia cruz que era de material. O sea, te causa mucho dolor. Por eso yo entiendo a esta gente que se reunió acá y los aplaudo que por lo menos ustedes nos prestaron atención. Porque sí, quedó como una tierra de nadie acá. El intendente está realizando muchas obras, pero evidentemente se olvidó del cementerio. Y entonces no sabemos qué hacer. Teníamos que decirle a los demás para que sepan lo que sentimos. Porque estamos muy mal con respecto a eso. Y Marta, ¿y en su caso usted llegó y se encontró con todo vandalizado? ¿O alguien le pudo avisar? Claro, claro. Imagínate que vos llegás a la sepultura de tu hijo y de pronto te pasa eso, te sentís vacía. Es como que otra vez te vuelve a pasar algo, ¿me entiendes? Es muy difícil. Es muy difícil asumir la muerte y encima que parece que fuera un juego para los demás. Eso te duele mucho. Y sí, bueno, hacías referencia exacta a que es un dolor que no tiene un valor económico. Lo de uno es mucho más profundo. Marta, ¿lo tiene cerca también a Gregorio ahí para poder escucharlos a todos? Con cada cual con su testimonio, Gregorio. A ver cuál es su situación, qué le robaron a las tumbas de sus familiares. Buen día, Gregorio. Le sacaron a mi papá toda la placa, a mi señora le sacaron dos veces la placa, a mi hija, a mi suegro. Y yo vengo toda la semana. Cuando vengo ya me voy, problemas de la presión, de todos los problemas. Voy a mi hijo y me dice, cuídate tranquilo, papi, lo vamos a poner de vuelta. Lo pusimos de vuelta, lo sacaron de vuelta. ¿Cuánto sale una placa? Y ya estoy cansado. Gregorio, una plaquita de la que habitualmente ahora se están poniendo ahí en las tumbas. ¿Cuánto sale? ¿Qué pasa? Vale 4.000, 5.000 pesos, la más grande, 10. Pero no es el caso de la cosa. Uno reniega, pone más. Yo voy a mi casa, me pongo mala presión. Sí, sí. Vengo, me quejo a los muchachos, tengo que agarrarme con los muchachos que están en la casilla ahí, el encarado. Tampoco no puede ser eso, todos los días, no. ¿Nos falta de respeto? Acá el internet te va, nada, no te da... Parece que a los pobres no lo entiendes, ¿viste? De los robos que están sufriendo, ¿han hecho denuncias en la policía? Bueno, yo fui un día a la comisaría, me trató mal, la policía, yo todavía caliente, le digo, voy a la noche, voy con una arma. Dice, no, quédese tranquilo. Dice, yo le voy a llevar preso a usted si va con una arma. No, claro. No, claro, lo que pasa es que uno se fastidia, porque además, Gregorio, como dice usted, uno puede reponer la placa, ¿no? Invertir 5.000, 10.000, según el tamaño, según la inscripción. Pero el tema es cuánto dura, además, porque evidentemente acá entran y salen como quieren. Yo le puse un sábado, un dune y ya lo robaron todos. Ah, dos días, 48 horas le duró, nada más. Sí, sí, nada más. Qué locura. Es que pasa que acá está todo abierto, contra la vía, San Martín, está todo abierto, acá no, entra cualquiera acá. ¿Eso qué pasa? Se entiende, Gregorio. Ahora, sí, una consulta más para Julio, ya que es el encargado. ¿Hace cuánto tiempo, Julio, trabaja ahí en el cementerio de Derqui, usted? Y yo ya va a ser cuatro años, cuatro años. Y esta situación de los robos de placas, a ver si nos puede contar si esto, efectivamente, como entendemos, se agudizó en estos últimos meses, si es más grave ahora que en los últimos cuatro años. Siempre hubo robos, pero ahora la verdad que esto es vandalismo. La verdad que el otro día, bueno, tuvimos la experiencia, yo estuve acá y vinieron los patrulleros, eran las tres de la tarde, ya cuando cambia el horario que entran los otros chicos, bueno, nos estábamos por ir, y empezó a hacer la ronda el patrullero, y por ahí entra un hombre con un carro, que estaba abajo de los árboles, parecía una forma sospechosa. Fuimos hasta allá, bueno, hicimos, la policía se acercó, revisó todo, y el flaco, bueno, había venido con Barretta, ha tenido un montón de implementos que no eran de un hombre que anda cartoneando. A las tres de la tarde. A las tres de la tarde, imaginate. Imaginate que después, a la semana, había siete menores que andaban jugando, como que cazaban pajaritos, dijeron, y andaban de tumba en tumba. Lo que no se pueden llevar, lo rompen. Imaginate que tenés mármol, tenés un montón de cosas, y acá adelante, en el sector que estamos, esto está del 72, hace 50 años, 51 años, imaginate que cada cosa que se rompa de este sector donde está enfocando la cámara, ya no tiene repuesto. Ahora la placa la podemos comprar, pero esto que se rompe acá, esto es histórico. Claramente, como suceden otros robos, Julio, acá hay un circuito donde se vende todo esto, ¿no? Claro, hemos caído, hemos sido, cuando yo he ido a hacer las denuncias, vos preguntaste recién si se hacían las denuncias, yo tengo ahí un montón de denuncias que he ido a sentar, porque esto tiene que causar un precedente, ¿no? Y si vos no haces denuncias, como que cae en la nada, y yo como responsable tengo que hacer la denuncia en la comisaría. Fue, me la tomaron, es como dice el hombre, a veces a duras penas, pero te las toman, tenés que esperar dos, tres horas, pero tenés que asentar. Es tu trabajo, es mi trabajo, es mi responsabilidad. Lo único cierto es que no puede seguir así esto, Julio, así que le agradecemos muchísimo el testimonio, a usted como encargado del lugar, pero a todos, a Marta y a Gregorio, también a Eduardo, a los familiares que se acercaron hoy para hablar con nosotros. En definitiva, acá somos todos vecinos y todos disfrutamos y si esto estuviera bien, estaríamos todos contentos y no habría ningún problema. Te vuelvo a repetir, la gente que viene acá, como dijo el hombre, todos pagan y no ninguno tiene deudas, todos vienen, son responsables. La gente de acá, lo que están pidiendo es lo que le corresponde, que la seguridad y todo eso. Lo que sí acaba de decir el señor también, bueno, que el intendente está haciendo muchas obras y bueno, yo creo que dentro de tres meses, como dijo, estamos acá. Bueno, gracias Julio. Falta una mirada sobre el cementerio, para el intendente. Falta una mirada que le dé un poquito más de marco y de protección al cementerio. Gracias por el testimonio de cada uno, es muy amable.